Origen, el término toa quiere decir mamá, y que este vocablo es el nombre aborigen del río La Plata, que nace en las alturas de la región de Calley y desemboca por la costa norte del Atlántico. El patrón del pueblo es San Pedro Apóstol. Nuestro escudo. La franja ondeada representa al río Toa, uno de los primeros mencionados en los anales de Puerto Rico, y en cuyas riberas intentó Juan Ponce de León establecer la primera población de Puerto Rico. Nuestra bandera. La bandera de Toa Baja fue diseñada en el año 1980. Sus colores en oro y verde, con llaves en oro y plata. La faja verde representa las llanuras del Toa, y el color oro representa el sol que baña nuestras llanuras. Las llaves cruzadas en aspas simbolizan a San Pedro Apóstol, patrón del pueblo de Toa Baja. En forma parecida figuran al relieve en el frontal de plata, altar mayor de la iglesia parroquial de Toa Baja, San Pedro Apóstol. San Pedro Apóstol, patrón del pueblo de Toa Baja. San Pedro Apóstol. San Pedro Apóstol. Gracias por ver el video